de entrenamiento. Y me gustaría quitar esto de aquí, pero no sé cómo se quita. Contra Agustín, hombre, Agustín. Vamos a colocar ya al Gigante Noble. Empecé la rotación. No me está colocando nada. De momento no tiene nada. Vale, perfecto. Lo ha colocado súper mal. Seguramente Arquera sea la mejor opción. Vale. Perfecto. Bueno, primera rotación perfecta. Bien. Los Esfirnos me los podía haber ahorrado, pero bueno. Me voy a colocar Mosqueter aquí. No me ha hecho falta. Vale, tira eso. El Gigante Noble sigue haciendo las suyas. Bueno, el Gigante Normal sigue haciendo las suyas. Vale, me quita eso. Voy a meter otro dúo de Arqueras. Vale. Que vean atacando al Caballero. El Gigante sigue haciendo daño. Perfecto. Bueno, partida bastante rápida. No voy a hacer ningún Predink ni nada. Porque no me va a hacer ni falta. ¿Cuánto va a quitar esto? A lo mejor. Vale, sí. Vale, primero bastante fácil. ¡Sí! No es esto son bots o no. Vale, voy a empezar la rotación con las Arqueras aquí. El siguiente es Gigante Noble. Lo puedo ir colocando. Vale, me coloca el Gigante Noble a la izquierda. Eso está bien. Seguramente voy a colocar esbirros. Voy a colocar mosquetera porque me va a colocar aquí seguramente un Caballero. ¿No? Bueno, por nada. Lo he liado. Lo he liado con el Mini P.K.A. ese. Lo he liado con el Mini P.K.A. me lo he liado. Pensé que me iba a ir a por mí. Pero bueno, se muere. Ahí fallo mío. A ver, iba a ganar obviamente porque ha colocado todo eso ahí. La mosquetera y todo eso iba... Era bastante fácil. Pero... Pero ahora he liado yo con el Mini P.K.A. Vale, pues lo bueno es que puedo empezar atacando antes de que me consuma todo el Exil. Vale, perfecto. Vale, me saca Gigante. Obviamente, Mini P.K.A. Y así, aunque me quite vida... No, sale por delante el P.K.A. Esto es un problema. Y me salen esos. Bien, 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 perfecto. Vale, veime. Esa es muy buena. Vale. Vale, voy a ir con la mosquetera porque me está atacando esto. La mosquetera quita cero, eh. Es increíble. Creo que tiro a la primera torre, eh. Vale. Bien. Lo bueno es que está empujado. El Portudo hace de las suyas. Bien. Sale Portudo y Mini P.K.A. Y esa torre está purísima. Vale, Mini P.K.A. Te ha acabado fatal. Ese Mini P.K.A. Ha sido muy bueno. Encima, encima. Se ha tragado un golpe. He hecho un Prediz. Que flipas. Añaba a tirar torre. Me da igual que me tire esa torre. No me la va a tirar, pero bueno. Mira, por ejemplo. Yo tengo ahora gigante la rotación. Antes de llegar a los 10 del Exil, yo lo pongo. ¿Por qué? Porque el otro está gastando el Exil a lo tonto. El otro no está recuperando el Exil. Por ejemplo, mete Mosquetera. Vale, pues sin problema. Yo lo que puedo hacer para bufar al gigante antes de seguir gastando el Exil. El otro sigue gastando porque vale 4. Yo lo que puedo hacer es meter esto para que este ataque a la Mosquetera. Y estos van a tener que ir. Por ejemplo, mira. Esto ha sido un Prediz. Porque esto lo van a tener que defender. ¿Ves? La primera torre va a caer. Y yo no he perdido nada. Por ejemplo, puedo colocar esto aquí para defender. Pero estos siguen atacando. O sea, yo aquí no me tengo que preocupar. Porque estos van a seguir atacando. Y yo he conseguido que él gaste mucho el Exil. Y yo no he perdido tanto. Ahora mismo. Tocaría recuperar el Exil para yo sacar al gigante noble. ¿Ves? Sigo recuperando. Sigo recuperando. Sigo recuperando. El otro no hace nada. El otro ha perdido. El otro tenía más el Exil que yo. Pero ahora ya estamos igualados. Tocaría un gigante noble. Bien. Pues este saca. El guerrero. Vale. Pues muy bien. Va a atacar, ¿no? Pues yo sigo dándole. Sigo haciendo esto. Mini P.E.K.K.A. El Mini P.E.K.K.A. Lo que voy a hacer es esto. Que a lo mejor me tira la primera torre. Pero yo ya tengo un ataque. Una Mosquetera. Un Mini P.E.K.K.A. Y tres drones con lanza. Por lo cual esto es súper difícil de defender. Voy a hacer un Predi. De Mini P.E.K.A. Estos siguen atacando. Y el Mini P.E.K.A. Va a terminar la partida. Lo mismo. Empezamos con gigante noble. Yo ya he empezado. El otro. Ya está aquí. Gastando todo el Exil. Vale. Ya he empezado con gigante noble. Está bien. Yo puedo defender bastante bien con P.E.K.A. Y ves. Él ha gastado. El gigante noble. Y yo con P.E.K.A. Y yo ahora. Ya que este. Está atacando por este lado. Yo voy a atacar por los dos lados. Y puedo meter al. Bueno. El Mini P.E.K.A. Ahora no me vale mucho. Pero este sigue atandándole. Vale. Pues muy bien. Y yo sigo atacando. Y voy a usar Esbirros. Para que no llegue. Vale. Primera torre. Fuera. Este la ha liado. ¿Ves? Este no. Aquí. Con flechas. Me he destruido todo lo que tenía. Puedo sacar gigante noble. Aunque era mejor tirarlo ahí. Carta de mago para defender. Mira. Y por ejemplo. Colocar esta aquí. Y colocar los Dundes con lanza. Tómalos aquí. Por ejemplo. Me fastidia un poco el P.E.K.A. Pero ¿qué pasa? Que yo con los Esbirros. Y con este. Con el Forzudo. Ya puedo iniciar el ataque. Vale. Ha gastado flechas. Perfecto. Vale. Pues esperar. El mago me sirve. Va a defender al gigante. Sí. La verdad que es muy bueno. Esta torre no me la va a tirar. Y yo puedo tirar una bola de fuego. Para cuando se queda. 62. Siguiente bola de fuego. Está muerto. Pues nada. Defender esto. A la siguiente rotación de bola de fuego. Es ganar la partida. Pues ahora lo que hago es rotar. Roto, roto, roto. Hasta que me toque. Por ejemplo. Me va a tocar ya. Defiendo todo esto. Y como ya me toca bola de fuego. Se acabó la partida. Ahí, pues nada. Gigante. Atrás. Y roto. Pum. Rotando. Venga. Esbirros. Que se carguen al peca. No es buena esbirros. Aquí me he liado yo. Pero bueno. Solo me ha dado un golpe. No está mal. Vale. Esos no llegan. Que pena. Que buena. Lo he hecho bien ahí. Vale. Ahí esa no llega. Vale. Gigante. A la derecha. Vale. No me ha sacado nada. Bien. Perfecto. Peca. Bien. Colocarlo ahí. Lo que me hace es que este le siga dando. Y ha muerto los dos. Pensé que iba a aguantar un golpe más. Y así tenía al peca para ir al ataque. Vale. Pues por zurdo. Y obviamente. Esbirros. ¿Qué pasa? Que esta torre ya va a caer. Y el esbirro va a ir al ataque. Tal porfudo va a ir al ataque. Este ya hace suficiente daño. Es que no vale nada. Si es que da igual. Haber sacado ese portudo. No le va a hacer nada. Y yo aquí ya he tirado dos torres. Con una defensa suya. Y si he sacado este también atrás. Es por eso. Para poder generar más elixir. El de fuego. Ah bueno. Si te sirve me alegro. La verdad. Vale. Mosquetera. Este sigue atacando. Estos están intentando matarme a mí. Pero están gastando todo para matarme. Cosa que no entiendo. El de fuego contra el gigante. Hombre. El de fuego viene muy bien. Para los. Para muchos objetivos. Contra un solo personaje. Te recomiendo grupos de esbirros.